¡Viernes de muchas sorpresas, de muchos invitados! Y hoy no es la excepción, esta cara es muy conocida. Sé que ustedes la han visto en alguna novela, comercial, película, Cris. Bueno, tenemos a una gran invitada. Una gran invitada, amiga. Nos conocimos acá en Los Ángeles. También un placer tenerte acá. Ella es Iliana Almaguer. Comenzó su carrera de muy, muy pequeña a los ocho años en la Ciudad de México. Y pues ahora está acá en Hollywood conquistando las pantallas grandes. Así que démosle la bienvenida a Iliana Almaguer. Con un aplauso. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Porque es una chava muy, muy talentosa. Eres muy trabajadora. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo empieza esa carrera tuya de actuación, Iliana? Mira, desde muy, muy chiquita, yo creo que hay cosas que uno ya lo trae. Y desde muy chiquita, yo le decía a mi mamá, es que yo quiero salir en la tele. Pero yo soy de Chiapas. Entonces, bueno, en Chiapas, pues no había como demasiadas posibilidades como para hacer, para salir en la tele. Entonces, me consiguieron, no sé cómo, mis papás que trabajaron en el canal local como reportera. Esa era la reportera infantil del canal local. ¡Qué lindo! Y luego, bueno, por cuestiones de la vida, mi abuela se enferma, nos tenemos que ir a Ciudad de México. Y yo, en Ciudad de México, dije, esa es mi oportunidad. Es la gran ciudad donde aquí pasa todo. Así que es el momento. Y mis papás me consiguieron una agencia. Mi mamá dijo, bueno, esta niña va a hacer algo, si es que lo hace, y ya en su vida va a querer hacerlo. Entonces, me consiguieron una agencia, hago mi primera audición, me quedo en la primera audición que hago, que era un comercial. Y antes los comerciales los hacías en un día entero. Era larguísimo. Ahora es todo súper rápido. Larguísimo. Y entonces mi mamá dijo, esta niña todo el día acá va a decir, gracias, ya no más. Entonces, terminamos como a la una de la mañana, me acuerdo de ese día, y mi mamá iba manejando. Y me dice, bueno, mamita, y entonces, ¿qué te pareció? Y yo, quiero hacer esto el resto de mi mamá. Oh, sorpresa de tu mamá. Fíjate, qué lindo, ¿no? Qué lindo que tus papás te apoyaron. Porque hay muchos papás que igual, y si no te hubieran apoyado, no estarías aquí, tal vez. Totalmente. Pero qué bueno es tenerte aquí. Sé que ahora estás viviendo acá en Los Ángeles. Así es. Y de hecho, estás con una película que está en postproducción. Tuviste el placer de compartir este guión con Denise Richards, ¿no? Platícanos un poquito más de este proyecto. Mira, hay cosas que llegan cuando menos se lo esperas. Así es. Bueno, llega esta audición, la mando, y supuestamente esta película la hacían ya. O sea, te tenían que avisar que te quedaste a los 10 días, casi, casi, porque arrancaban en menos de un mes. Claro. Pasó un mes y no supe nada. Y dije, no, pues no me quedé, ¿no? Claro. Entonces, después, como al mes, recibo un mail de, oye, ¿te podemos ver en esta escena? Y yo, pues qué raro que ya no, pero ni siquiera como es callback, nada más te podemos ver. Bueno, mandé la escena. Para el mismo personaje. Para el mismo personaje. Yo no sabía nada de la película, no sabía de verdad nada. O sea, tenía las escenas y no había mandado nada. Ni que estaba Denise Richards, ni que, ok. Nada. Entonces, yo, bueno, ya hago la segunda audición, la mando, y por como 20 días no supe nada. Y dije, no, pues no me quedé. Exacto. No, ya, ya, no me quedé. Lo suelto, como lo dicen los maestros por ahí. Que uno en esta carrera aprende a soltar. O sea, uno entras a la audición y suelta, porque si no... Te olvidas, porque si no, te vuelves mal. No, pues no. Exacto. Y entonces, no sé nada, y de pronto me llega un mes, no, me llega un por Instagram de, te estamos tratando de localizar, no sé qué yo, así de qué pasa, no sé qué. Checa tu mail, ya lo checo. Y eran proponiéndome ya la película, me había quedado ya proponiéndome la película. Y cuando yo, ah, bueno, sí, empezamos a hacer negociaciones y todo, yo no sabía nada. Yo arrancaba en una semana la película. Yo no sabía ni quién estaba. Ya por fin me dijeron, ya te quedaste, negociamos todo, y cuando me mandan el guión, me doy cuenta que el personaje era el protagonista. Protagónico. Protagónico, y que estaba Denise Richards, estaba Richard Gunn, y bueno, fue un súper, súper buen proyecto, me fui a Ohio a hacerlo, y nada, increíble, la verdad es que ya nada más estamos esperando. ¿Cómo se llama la película? Among the Ashes. Among the Ashes. Es un thriller. ¿Entre cenizas o qué vendría siendo en español? Exacto, Ashes, o sea, sería como la traducción, pero Ash es el apellido de la familia. Ah, Among the Ashes, entre los Ashes, la familia Ashes. ¿Y de qué cuenta? A ver, ¿es drama, es suspenso, es ficción? Es un thriller, es una familia muy mala. Esas me gustan. Es muy buena. Yo soy la empleada, llego a trabajar a la casa de la familia Ash, entonces, bueno. Wow. La verdad que es muy buena, es muy entretenida, ha tenido súper buena respuesta a los screenings que hemos hecho, la gente ha salido súper contenta. Oye, Elena, entonces es un talento muy versátil. ¿Por qué lo digo? Porque eres actriz de comerciales, actriz de novelas y actriz de cine. No es fácil engranar todas esas técnicas cuando haces comerciales, cuando haces cine, cuando haces teatro o cuando haces películas. ¿Cómo te sientes tú mejor? ¿En dónde te sientes tú mejor? Mira, la verdad es que me gusta todo. O sea, disfruto. Cada cosa tiene como que su magia. Acabamos de estar en un festival de teatro también. Cada cosa tiene su magia, pero a mí me encanta el cine. Ok, muy bien. Me encanta el cine, pero disfruto hacer todo, la verdad. El cine lo disfruto porque tienes un poco más de tiempo para crear el personaje, para la televisión es un poco más rápida. Sí. Entonces, disfruto. Y en comerciales ni se diga. Yo creo, desde muy chiquita, desde los ocho años hago comerciales, entonces para mí eso es algo que se me da como bien, bien natural. Súper. Me encanta, además. Es como, bueno, hagamos. A mí me gustaría tenerte de regreso en un segmento porque, bueno, les quiero decir que empezaste tú con este rollo de alimentación holística, como coach holística, y traes un muy buen proyecto que se está cocinando para enero. Platícanos un poquito de este proyecto rápidamente y también decir que tú estás trabajando con una organización o una fundación y la dueña de esta fundación es nada más y nada menos que la mamá de la cantante Billie Eilish, ¿no? Así es. Bueno, estoy con support, soy parte de Support and Feed, la verdad es que es súper contenta de ser parte de ellos, de poder llevar a personas en necesidad. Es, bueno, lo que hace Support and Feed de lo que se encarga es de... Programas saludables, ¿no? Programas saludables, exacto. Es sobre todo comida a base de plantas a comunidades que necesitan. Entonces, y además estoy haciendo como un develop de nutrición, de recetas con ellos, y, bueno, y de voluntaria siempre que hay la oportunidad de ir a repartir comidas y estoy con ellos. Mira, qué multifacética. Entonces, no solamente actriz de cine, ya pronto sale esa película, sino también, pues... La parte de, bueno, de nutrición que estoy con ellos y la parte de nutrición holística que me certifique como nutricionista holística. Qué lindo. Y la idea es poder ayudar a las personas a que entiendan que la comida no es tu enemigo, que hay que tener una buena relación con la comida y que solamente uno no se alimenta de la comida de per se, sino es cuerpo, mente y alma. Exacto. O sea, uno tiene que tener un balance y aprender a comer y de verdad, sobre todo, tener una buena relación con la comida. Porque no hay nada más rico y nutritivo que saber comer. Qué lindo. Muy de acuerdo contigo y que vengas nos expliques porque a veces le contamos a la comunidad que no sé qué holístico, que esto es lo otro. Muchas personas tienen el conocimiento, lo han estudiado, lo han platicado, pero otras no tienen ni idea a qué sabe, qué es y para qué sirve. Definitivamente te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a Mañana Latina a tu casa. Definitivamente cuando ya lances este nuevo proyecto te queremos aquí solamente hablando de esto y que nos des unas recetas de esas que tú subes en el Instagram buenísimas y deliciosas. ¿Cómo estás en Instagram para seguir? Es IleanAO arroba IleanAO y te deseamos muchos éxitos en esta película que eres la protagonista Among the Ashes. Por favor, muy pendiente de todos tus proyectos y de México para Hollywood y para el mundo. Gracias. Gracias.